Por lo civil o por lo criminal, toca ganar. El reglativo de Huelvo afronta este domingo, a las 3 y media de la tarde, una nueva final, en la que ha de sumar de 3. Tienes que buscar soluciones. Nosotros a día de hoy, en ese aspecto, no estamos en una situación en la que podemos someter al rival 90 minutos, jugar como quizá a mí me gustaría en ese sentido a todos los niveles. Entonces, como entrenador, tienes que buscar soluciones, tienes que ver la manera en la que el equipo puede competir mejor y muchas veces intentará o tendrás que hacer cosas que te gusten menos, pero tienes que hacerlas por el bien del equipo. La crisis se está alargando y, como es lógico, los aficionados piden, desde hace ya varias jornadas, que los culpables de esta situación asuman responsabilidades. Más allá de eso, hay que buscar soluciones cuanto antes. La del recreo es clara. La salvación del decano es la victoria. Queremos ganar porque todavía no hemos ganado. Queremos dedicarle esa victoria a la gente, también para nosotros, porque también creo que necesitamos esa victoria para coger esa confianza y por eso digo de no verlo como una final por el hecho de no tirarnos más presión encima. Sabemos de la importancia que tiene, claro está, y por eso vamos a salir a sacar los 3 puntos. El porvenir del club más antiguo del país podría cambiar con un más 3. En cambio, si no se vence, las puertas del infierno estarían más cerca que nunca. El rival, otra de las decepciones de la temporada, la agrupación deportiva Alcorcón. Un rival fuerte, un rival que es un recién descendido, que ha hecho una plantilla bastante competitiva para estar los puestos de arriba, que por circunstancias hasta la semana pasada ha llevado también una racha sin conseguir victoria, y bueno, consiguen ganarle al Castilla y bueno, creo que eso también le habrá aumentado la moral. El conjunto madrileño ocupa la decimosexta posición con 9 puntos. Entre sus filas destaca la presencia del exjugador del decano, Josiel Núñez. Calle Quintana podría llegar, Da Vinci y Rubén Serrano son dudas, mientras que Celu, Juan Pablo y Alberto López no estarán. Estoy convencido de que lo vamos a sacar porque lo veo en las semanas, que el equipo está trabajando muy bien en los entrenamientos y estoy seguro que lo vamos a sacar. Décima jornada, décima oportunidad, será en esta ocasión.